Música Eres lo que más quiero, en el estar siempre contigo Música No me vayas a bailar, hoy que más te quiero Música Eres lo que más quiero, en el estar siempre contigo Música Eres lo que más quiero, en el estar siempre contigo Música No me vayas a bailar, hoy que más te quiero Música Eres lo que más quiero, en el estar siempre contigo Música Música Música